Viento, arriero de la corriente Fuera truenos abren tempestades y otras dos tormentas duermen junto a mí Subirá, subirá el agua que se va y trae Y en la inundación oscura el tiempo será tiempo y no velocidad Y en un grito de piedra y frío el río despierta al monte Y el hombre recuerda que sólo es un barro que tiembla Que sólo es un barro que tiembla Un barro y nada más que el barro Sombras derivando hacia ningún lugar Piensa, solamente piensa, solamente piensa Solamente piensas, solamente piensas El miedo es un lugar en el que nunca deja de llover Es un lugar en el que nunca deja de llover Es un lugar en el que nunca deja de llover El miedo es un lugar, un río que no deja de crecer Un viento, un riero de la corriente Fuera truenos abren tempestades Y otras dos tormentas duermen junto a mí Gracias